Vamos con los 600 centímetros cúbicos para su primera serie Retirarse A los dos fotógrafos que están ahí, tienen que retirarse En este acuerdo señores periodistas, que no pueden estar dentro ni al costado del muro hasta que no se haya completado No, 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 no No, 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 no Ha superado Adolfo Carrasco, el vencedor de las dos ediciones Ahí está, atención En la misma curva de videobárico Vamos a ver Vamos a ver señores y señores 970 milésimas El mejor tiempo en carrera para Fernando Pérez Un minuto Son los mejores tiempos en la información de motocicletas Están con el hierazgo de Pancho Cochequi Lo viene siguiendo Adolfo Carrasco, Joaquín Fuente, Fernando Pérez Vamos a ver si... Salían hasta el último, hasta el borde Escúchame Esperando a los 600, ¿no? Un minuto Un minuto 312 milésimas Mejor velocidad 141 puntos Un minuto Un minuto Tiene un minuto Puedo en la mesa Lo recuerdo Con las primeras series del riego Y única Segunda SeBredo La segunda dosбу Queda del riego Le recibe smok SeBredo La segunda SeBredo Para el gran Prueba del riego SeBredo SeBredo ¡Viva! ¡Mira! ¡Mira! ¿Me miras? Me mira. Se me han logrado la foto. Mira. Un elevado rome. Besare. Mira. Musica. Musica. Faculto. ¡Gracias! ¡Gracias!